El 11 de agosto a las 7 de la noche será el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo y en esta ocasión simulará un terremoto de 7.3 grados bajo la península de Osa. Esto ocurrió el 2 de abril de 1983 y en ese momento se reportaron 51 réplicas. En aquel instante se informó que al menos 25 casas fueron severamente dañadas y otras 44, con daños menores en el área entre los poblados de Sierpe, San Francisco de Tinoco y Villa Colón. Además, las rampas de aproximación en los puentes de los ríos Ollacero, 60, Sábalo, La Bonita y Olla 1 se asentaron hasta 12 centímetros, aunque los puentes en sí mismos no tuvieron daños estructurales perceptibles. En Palmar Norte, las construcciones en bloque integral tuvieron un comportamiento bastante pobre y en varios casos se reportaron colapsos. En Ciudad Cortés, el edificio de la alcaldía colapsó. En ese sismo se reportó una persona fallecida. El director del Opsicor y de la Universidad Nacional Marino Proti explica la importancia de estar preparados y participar activamente de este simulacro. La probabilidad de que ocurra un terremoto en el día como en la noche es la misma. Es por esto que la edición del Simulacro Nacional de Terremoto de este año la estaremos realizando a las 7 de la noche, el 11 de agosto. Los invitamos a participar dentro de su burbuja. No nos nosclemos con los vecinos y mantengamos todas las normas sanitarias. En esta oportunidad estaremos simulando un terremoto bajo la península de Osa de magnitud 7.3 similar a lo ocurrido el sábado santo de 1983. Las personas pueden ingresar a www.simulacro.cr para preparar su plan de emergencia y llenar el formulario para hacer su reporte del simulacro de evaluación ese día. Gracias por ver el video.